y yo sé que tú Mi papá dijo, y ese es mi mamá, esa es mi madre, ella es mi novia. La Pepe. Es tu novia, mi hija. Ay, estoy nerviosa. No, pero imaginamos que vamos a con él. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, pero a él de pie y que nos llevemos bien. Se ve que es una buena persona. No, nosotros vamos a ver algo en mi habitación. Reinali me ha saludado muy bien de ti. ¿Para la habitación mismo? Sí, no es la primera vez que voy a la casa. ¿Cuántas preguntas en mi habitación? No es que tenemos que cerrar todo, no hay nada malo. No creo que se afecta. Pero fue un placer conocerlo. Que se advierta. Gracias. Un poco extraña. Un poco extraña. ¿Y qué gusto tiene esa muchacha? Mira, la forma de vestir es la mejor que yo, pero para mí, no realmente. Para nada. Tienes que hablar contigo mismo. Tienes que hablar contigo. Es que ya él sabrá lo que hace. Si esa es la otra pregunta, yo te puedo. Cuando él me hablaba de ella, yo pensaba otro tipo de cosas. Esa novia. Oye, pero tu papá es muy simpático. Me cae muy bien. Yo te dije que yo te iba a ir acá. Me cae muy bien. Me cae muy bien. ¿Y que tú vas a enseñar a mi mamá? ¿Y a qué por qué vinimos para mi casa? A conocer a tu papá. Porque yo te enseñaba una foto. Ay, mi mamá, pero no, pero no, pero no. Apérate que no puedo. ¿Pero por qué? Yo te tengo... Yo tengo la solución perfecta. Diablo, tú me estás diciendo que no. No, pero ¿y qué entonces? ¿Y qué? Dime el qué. Mi amor, tengo el periodo. Pero tú tenías que decirme porque yo pensé que... Ay, pero no te pongo así, mi amor. Lo que pasa es que mira, yo quería venir a conocer a tus padres. Pero si tú lo querías conocer, yo te enseñaba una foto de ellos. Tú lo conocías ya, no tenías... Pero que no es lo mismo. Mi amor, mira, yo no tengo que ir. Tú sabes que... Buena salida. Buena salida. Buena salida. Buena salida. Buena salida. Si, está bien. No me sometes. Oye, que tú tienes otra ahí. Otra, otra. ¿Tuviera otra? Sí. No. ¿Qué pasó? Sí. ¿Están informando cerca por aquí? Sí, ahí abajo. Ahí informado. Pero ¿qué? ¿Qué es? Yo voy a comprarte eso también. Yo sé ya lo que tú quieras. Rosada. ¿Está bien? Sí, está bien. Espérame ahí. Gracias, mi amorcito. ¿Está bien? Espérame aquí. Su mamá está muy difícil. Nada lo que sea. Aquí no lo que sea. Estamos en la hora de ver. No hay ningún momento. No hay ningún momento. No hay ningún momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo, señorita? ¿Qué está haciendo aquí, señorita? Nada. Yo solamente vine a ver que usted estaba durmiendo. No, yo no decía nada más. Yo sentí como usted me tocaba. Hágame el favor. Salga de mi habitación. Salga de mi habitación, por favor, mire. Señorita, debe respetarse más. Venga, salga, por favor. Sálgame de la habitación. Sálgame de la habitación. Pero que no sea así. Vamos, señorita. Oh, Dios mío. ¿Y con qué tipo de mujer fue que se metió a mi hijo? Esto yo debo decírselo a él. ¿No crees que yo no me voy a salir con la mía? Está bien feo porque yo donde pongo el ojo, pongo la bala. Hijo. Hola, ¿volviste? Señorita, ¿dónde está mi hijo? Él no está porque yo estoy aquí. Esto necesito. No, está bien, gracias. Yo necesito verlo a él para decir el tipo de persona que usted. Y usted no se va a salir con la suya. No, yo le digo a usted. Mucho cuidado. Igual que yo. Pero, que se resista, que no se amó mucho. Yo lo que quiero, lo cojo. Vamos, mira, te traje esto. Mira de una vez porque me llegó una idea a la cabeza. ¿Qué te llega a la cabeza? Mira. Es que yo tengo ganas. Mira, yo me pongo esto con un vampiro y así lo hacemos. Y me impedí. Así. No. No. Hashtag, olvídate. Pero, ¿por qué no? Es que ese sería desagradable, mi amor. Pero así, con temática de vampiro. Mira, sí. Mi amor, ¿y por qué tú trajiste esto tan grande? ¿Cómo que por qué? Yo dije, vente, o rosada. Eso es buena noche. ¿Yo voy a dormir aquí? También. Ay, no, mi amor. Ve, entonces. Toma, ve. Es tuya, esa cosa. Sí, ve, ve, entonces. Me voy a cambiar. Pero no te ponía así. No, ya. No te ponía así, mi corazón. No, ya, ya. No te ponía así, por Dios. Vete, vete. Va a haber tiempo para todo. Espérame ahí. Descansa un chiste. No dormiste nada. La verdad es que el intento es el de mi esposa. No es para mí. Desde que vimos a esa chica, sabíamos que no era buena. Pero ella cree que se va a salir con la suya. Está muy equivocada. Mi amor, casi te... Perfecto. Este sigue a fallar. que lo que pasa que está durando no me gusta eso no vine para acá y que hago hacer vaina bacana pasar el consultorio pero que está haciendo señorita que usted está haciendo vístase que paso no te gusta lo que ves como que no me gusta lo que ves yo le dije a usted yo no soy el tipo de hombre que usted considera hágame el favor salga de mi habitación otra vez con la misma salga de mi habitación por favor hasta que tu no me atiendas como yo quiero que tu me atiendas amor así que por favor te sugiero te consejo mire yo tengo que hablar de esto con él usted se está volviendo ten cuidado si le dices algo porque aquí el que sale perjudicador eres tú me cree más a mí que a ti porque está enamorado de mí así que ten mucho cuidado con lo que vas a decir papi hey vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto como que no abre la puerta ay mi amor que te pongo aquí adentro ay mi amor lo que pasa es que yo no me encontraba jabón me vine a preguntarle a mi suegro como el jabón pero eso eso no es la toalla que yo te di mira la toalla aquí si lo que pasa es que se me cayó entonces un minuto agarré hijo escúchame pero no pasa nada mi amor tengo algo que decirte que pasó tu novia cita mi amor es que tu papá me está acosando desde que llegué aquí a tu casa hoy en el día de hoy ha pasado la tarde entera y lo que queda del día acosándome y pegándose él no me quiere ver contigo mi amor nada de eso es cierto hijo nada de eso es cierto porque no tiene la toalla ella la dejó caer yo no estaba en el baño ella la dejó caer para que yo la vea eso no es cierto no le creas nada eso es mentira no estoy entendiendo nada me están confundiendo que está pasando papá que quiere conmigo quiere que te deje a ti que me junte con él me lo dijo así mi hijo voy a ir al baño me tocó la puerta se llevó mi tuba y la trajo para acá nada de eso es cierto hijo a quien tú le vas a creer a ella o a mí no por eso era que yo no quería traerla aquí yo la traje aquí porque no tenía dinero para el hotel entonces ¿qué está pasando? su marido que me está acosando eso yo dejé a mi novio para estar con él un momentito claro que yo le voy a quitar la máscara porque tú pensabas que te iba a salir con la tuya yo te tenía algo preparado ella me dice que es la taco sandwich mira que mira el qué si ya sabía el tipo de mujer que eras desde que entraste a esta casa pero sabes que mi amor nada fuera 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 rastrera mi amor fuera ahí tiene todas las pruebas para que tú veas y tenga mucho cuidado con el tipo de mujer que tú te metes mírala bien y sobre todo antes de llevarla a tu casa ya es suficiente vestido yo confía en ella y que trayéndola a presentar a mi familia ¿qué fue? sí tienes que encontrar otro tipo de mujer las personas tienes que tener mucho cuidado todo va a estar bien gracias gracias